Ahora, si no te llega a gustar, ponen, no, vos me dijiste, yo te dije, a ver, no rompá las pelotas, hermanos. Bien, hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Huele Espectacular, y espero que estés espectacular, ¿sí? Dado que el país se está yendo al recontra, carajo, el dólar por las nubes. Karina Ravolini, Press for Men Black, bueno, más o menos 4 mil pesos, 4 mil y pico, lo que serían 9 dólares, ¿ok? Concentración Eau de Toilette. Proyección, vamos a tener 1 hora 45 en un lugar cerrado, duración en piel 5 horas, todas las edades, quizás de 20 para arriba sería mejor, pero puede ser todas las edades. Optima verano, pero se puede usar para todo el año, ya te dije, este no es el típico perfume para gustarle, así, uy, qué bueno que está, no. El perfume firma para todos los días, totalmente diferente seguramente a lo que tengas en tu colección, ¿sí? Chao. Pfff, carta. Pfff, carta.